Oye, hablemos ahora de Pablo Lyle, justamente, que resulta que, pues mira, a ver, como hasta el 26 de octubre vamos a saber si le van a tomar en cuenta los años que estuvo en arraigo domiciliario, prisión domiciliaria, o no le van a tomar en cuenta, o cuántos años le van a dar, de acuerdo con las autoridades, podría ser sentenciado de 9 a 15 años, es de lo que más he hablado, ¿no? De 9, entre 9 y 15. Sin embargo, la defensa del famoso pidió considerar el tiempo que pasó en arresto domiciliario, esto para la jueza Marisa Méndez, ¿no? Para cuando dé el veredicto. Por su parte, la familia de Juan Ricardo Hernández, quien falleció tras ser golpeado por el actor, pidió la pena máxima para Pablo, de 35 años de edad, ¿no? Otto Aguilar, hijastro de la víctima, reconoció que el homicidio fue accidental, aunque no justificó la reacción agresiva del actor, y por esta razón solicitó la pena máxima para este actor, ¿vale? Y en declaración retomadas por el programa Primer Impacto, dice, yo pienso que la pena debería ser lo máximo, pero con que cumpla 10 años, yo voy a estar feliz, voy a estar contento. Yo sé que no lo hizo intencionalmente, pero debe cumplir. Pablo actuó como muy agresivamente, sus acciones lo llevaron a esto, a ser condenado, a estar preso, porque al final es un asesino. Lo mató sin querer, pero fue un asesino, es lo que dice. Nadie le había dicho asesino, ¿no? Así tan directamente. Híjole, pero es que también entiendo, ¿es verdad? Porque es la familia de... Pero no toda la familia, ¿eh? No. De primera mano también sacaron un reportaje donde dicen que la viuda no quería que Pablo fuera a la cárcel. Fíjate. Que el único en la familia que quería, que quiere que le den, que fuera el culpable, es el hijastro. El hijastro. Y todos los demás no, y que hasta ha habido problemas con él, porque es como muy... Muy radical, ¿no? Es muy extremista, o sea, él está pidiendo lo máximo, máximo que le den. Si por él fuera le dan la cadena perpetua, ¿no? Ay, Dios. Pues digo, sí fue... Si hubiera sido el caso, que no va a ser. No lo golpeó para matarlo, o sea... No, no, no. Para hacerle un dañillo ahí, pero no para matarlo, ¿no? Exactamente. Bueno. Híjole, qué complicado. Por eso tenemos esta encuesta. Y también se habla de que podrían venir a México, podrían pedirle... Ah, eso es lo que dicen, ¿verdad? Claro. La encuesta dice cuántos años crees que le den a Pablo Lyle en la cárcel. Va ganando el... el 10 años. 10 años. 36%. Seguido de 5 años, 30%, luego 7 años y al final 15 años. Ay, 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 ay. Mira, Gerardo Murilla nos está compartiendo una anécdota con Pablo Lyle. Sí. Tuve el placer y la fortuna de trabajar con Pablo en Corazón que Miente. Una gran persona, gran ser humano. Ojalá que su sentencia sea leve. Pues sí, ojalá. Es que este comentario coincide con todo el mundo al que trabajó con él. Exacto. No hay nadie que haya trabajado con él que se haya expresado incorrectamente, ¿no? Todo el mundo dice, buen compañero, como que se daba a querer. O sea, no nomás era un buen compañero, sino había un cariño. O sea, la gente habla con cariño. Yo tengo un amigo cercano que lo conoció también en Televisa y habla tan bonito de él. Entonces, bueno, y no lo decimos porque no le estamos tratando de limpiar una imagen ni nada, porque le estamos diciendo lo que la gente dice en general sobre su persona, ¿no? Cómo se expresan de Pablo. También ojalá que sí pudiera cumplir la condena en México, ¿no? En su país. Sería lo mejor. Sería más fácil para su familia estarlo visitando, ¿no? Si no, va a salir carísimo porque estaba rentando un DEPA. Era un departamento por esas de plataformas. Gracias. Gracias.